Bienvenidos, antes de comenzar, el día de hoy, vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Lalo Hernández. También vamos a mandarle un saludo y un abrazo a mi amiga, Nayeli Palacios. Que no se pierde los vídeos de Metrofans. Un saludo para Emiliano Solano, quien tampoco se pierde nuestros vídeos. Y por último un saludo para mi amigo, Trenes de la Ciudad de México, Sismos Producciones. No olviden suscribirse a Mundo Subterráneo, nuestro canal hermano, dedicado a Metro en todo el mundo. Este vídeo va dedicado a mi amiga Nayeli Palacios. Comenzamos. Trenes de la Ciudad de México. Mundo Subterráneo. Mundo Subterráneo. Visto Subterráneo. Trenes de la Ciudad de México. Mundo Subterráneo. Sismos Producciones. Sismos Producciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!